Bandida busca amor en otra parte Si yo no cambio no voy a cambiarte No es necesario que vaya a explicarte Que no busca amor Cambio cigarrillo por el york Tengo en los bolsillos siempre fall Creo que eso es lo que hueles tú Te daré una pizza de blue No puedo hallarme débil Me gustas pero baby Vive el momento que mi tiempo es oro Así por así yo no me enamoro No puedo hallarme débil Me gustas pero baby Vive el momento que mi tiempo es oro Así por así yo no me enamoro Y me la paso de rumba en rumba La luna me alumbra El amor no me dislumbra Traiciones se apuntan Y aquí se apuntan varias cosas juntas Que hace que no vuelva Y es que tú Crees que yo Me fijaría solo en tu cuerpo Cuando no sirve lo que lleva por dentro Mami lo lamento Por el york Tengo en los bolsillos siempre fall Tengo en los bolsillos siempre fall Creo que eso es lo que hueles tú Te daré una pista de blue No puedo hallarme débil Me gustas pero baby Vive el momento que mi tiempo es oro Así por así yo no me enamoro No puedo hallarme débil Me gustas pero baby Vive el momento que mi tiempo es oro Así por así yo no me enamoro Hice un change Cambié el amor por el dinero Pensaba por los demás Ahora pienso por mi primero Porque no me escribí ya cuando yo estaba en cero Y ahora dices que yo soy el grosero Oh no Yo solo hago claro Para que mentirte si Mejor es el descaro Yo tipo que después venga con algo raro Y yo quedé ilusionado Porque ya me ha pasado Tú puedes ser mi monchi Cuando yo te llamo a me completas la combi Me encantan cuando me haces twerk Me creas hungry No aprendo a amarte Solo me gusta tu pompi Sorry pero No puedo hallarme débil Me gustas pero baby Vive el momento que mi tiempo es oro Así por así yo no me enamoro No puedo hallarme débil Me gustas pero baby Vive el momento que mi tiempo es oro Así por así yo no me enamoro Bandida busca amor en otra parte Si yo no cambio no voy a cambiarte No es necesario que vaya a explicarte Que no busco amor No es necesario que vaya a decir 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 No es necesario que vaya a decir